Vos sabes como te esperaba, cuanto te deseaba, no si vos sabes Vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes Vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir Cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón, como poder explicarte, como poder explicártelo El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes Vos sabes, todo, 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 todo es el amor Vos sabes, en la calle, en la familia, todo a todo Vos sabes, como cambia la vida Vos sabes, no me quedo, nunca van solo, solo Los observo, de tu madre temece, me hace sentir fuerte, mirarte crecer La emoción que llevo dentro, comparto en este cantar Con los que miran al frente, de noble corazón Cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón, como poder explicarte, como poder explicártelo El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo, no si vos sabes Vos sabes, todo, 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 todo es el amor Vos sabes, por el tigre a la familia, todo a todo Vos sabes, como cambia la vida Vos sabes, yo me quedo, nunca van solo, solo Vos sabes, nunca van solo Vos sabes, mi verdad, vive lindo, lleva el cabezón Vos sabes, un bandoneón, un contrabajón En el corazón, al dúo, solo el perro Vos sabes, y ahora es un campeón Vos sabes, ya no me quedo, nunca van solo Solo, solo, solo Vos sabes, déjame que te mire Tus ojitos mojados de niña Vos tanto llorar No sabes No sabes Todo, 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 todo es el amor No sabes Por el tigre a la familia, todo a todo No sabes Que la buena 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 Que la buena 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 Gracias por ver el video